Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Montervásquez, radico actualmente en la ciudad de Monterrey y quiero comentarles lo siguiente. Hace aproximadamente un año y medio o dos me detectaron cáncer de próstata. Por lo cual tuve que pasar a un estudio de quimioterapia para poder aliviar las dolencias y detener mi cáncer. Estuve muy grave y tuve que buscar alternativas para poder aliviar las dolencias y de ser posible detener parte del proceso de crecimiento del cáncer de mi próstata. Me aboqué a buscar en el internet algún producto que me diera esos beneficios que mi salud requiriera. Encontré casualmente y afortunadamente a una empresa que se llama Organifrut, que vende o representa un producto que se llama Africano Lechero. Ese producto, de acuerdo a la información que obtuve, ayuda enormemente al mejoramiento a la salud y obviamente a las dolencias y a las repercusiones de mi malestar. Sí, Organifrut se ha representado por el señor Osirio Osorio, que es una persona muy calificada, muy amable y que siempre ha estado atenta de mis dolencias. Es la tercera vez que voy que voy a tomar el lechero africano precisamente porque me ha ayudado mucho a estabilizar y a mejorar mi malestar. Espero que si ustedes tienen algún tipo de dolencia que les esté afectando y les esté mermando su salud, se pongan en contacto con el señor Osirio para que él les pueda otorgar, brindar y asesorar en algún tipo de producto que les pueda ayudar a mejorar esa dolencia. Seguramente les va a ayudar porque es una persona amable y respetuosa.